El fantasma de Nerón Vamos a Roma, hablaremos de un fantasma y de una iglesia. Y el fantasma es el fantasma de Nerón. Nerón murió en el año 68. Nadie tuvo interés en profanar su cadáver. A la mañana siguiente de su muerte, de la noche de su muerte, de la fiel Actea, su nodriza y amante, siempre la nodriza tiende a transformarse en amante, si uno persevera demasiado. Actea rescató el cuerpo, lo quemó y sepultó las cenizas en una urna, probablemente la que nos han afanado. Esta urna la depositó en una colina, cuyo nombre se ha borrado. Las posteriores administraciones imperiales, cuyo nombre se ha borrado no de los foros romanos, se ha borrado de esta copia. No es que no se sabe, no lo sé yo. Pero no iba a hablar de fantasmas. Sí, claro, hay una palabra fantasma. Las posteriores administraciones imperiales tuvieron buen cuidado de borrar, incluso de este mismo texto, la huella de Nerón, pero especialmente los rastros del disparate urbanístico neroniano. sabe que Nerón había empezado a construir un palacio, y se dice que el incendio de Roma tenía por objeto hacer espacio para nuevas construcciones, como quien quema a Islas del Delta. Bien, las construcciones de Nerón entonces fueron demolidas por emperadores posteriores. Vespasiano, Tito, Domiciano, hicieron construir, Vespasiano y Tito en realidad, construir el nuevo coliseo en los teatros de la Domus Aurea, que era donde estaba el palacio que Nerón había empezado a construir, sobre las ruinas del incendio que él mismo había gestado. No hubo emperador posterior que no aprovechara los restos de estas construcciones en beneficio propio. Trajano terminó de liquidar la herencia arquitectónica de Nerón, edificando sus termas sobre los restos, los últimos restos de la Domus. Pero lo que no resultó fácil de eliminar fue el fantasma de Nerón. Aunque algunos han asegurado ver al espectro del emperador revoloteando cerca de lo poquísimo que queda del viejo palacio, todas las crónicas apuntan a que el lugar del entierro de aquella urna fue otro. La explanada de la que arrancaba la vía Flaminia parecía ser el lugar donde Actea depositó la urna. Se había visto pasar al fantasma de Nerón como ráfaga por allí, dejando caer un leño encendido. El leño y el fuego también eran espectrales. Jamás se lo ha visto al fantasma de Toga, sino con una pesada coraza. El fantasma ríe y sangra. No habla jamás, pero a veces canta. El lugar donde se creyó enterrada la urna se convirtió durante siglos en centro de reunión de hechiceros que buscaban inspiración para sus conjuros y ceremonias. Es decir, un aquelarre famoso. Sí, ya voy. El fantasma. El fantasma, ciertamente, no toqué. Un aquelarre de cartel. Se había corrido la bolilla de que las potencias infernales habían hecho crecer un nogal de 15 metros de altura justo sobre el sepulcro de Nerón. Y allí encontraban refugio todo tipo de espíritus nefastos. Ya se sabe que Nerón era medio malo. Si lo mirabas con un ojo, un loquito. También se ha dicho que el fantasma comenzó a aparecer rodeado de una corte de demonios que asumían la forma de cuervos negros y que era ese el lugar de reunión espectral, puesto que hasta allí llegaban las almas de los muertos del muro torto y de otros sitios propensos a las apariciones espectrales. Todo esto no era mera creencia popular. Las más altas autoridades tomaron cartas en el asunto. Atención. Cuando Roma perteneció a los papas, las reuniones del nogal quedaron prohibidas. Reuniones de brujo, imagínense, ¿no? Pero el espectro seguía apareciendo. Y junto con él, sus adoradores, que en realidad estaban en toda Italia. En el año 1099, el señor Rainier de Vieda fue elegido para ser elevado al trono pontificio con el nombre de Pascual II, también llamado Segundo Pascual. Apenas fue nombrado, Pascual indicó que antes que nada debía resolver el problema del fantasma de Nerón. Sí, señor. El mismo año, Pascual comenzó por imponer a la ciudad y a sí mismo un ayuno de tres días como aperitivo. Para comenzar con el conjuro, ¿no? La tercera noche, la Virgen se le apareció a Pascual y le dio precisas instrucciones de cómo conducir la erradicación del espectro. Al día siguiente, el Papa llevó adelante una ceremonia espeluznante. El tipo entre los rezos de los cardenales y el terror de la muchedumbre, imagínense, extrajo de las raíces del Nogal la ceniza del muerto y las arrojó al Tebre a la altura del actual puente Marguerita. Después, en agradecimiento a la Virgen por el dato que le había pasado, mandó a erigir sobre el lugar una pequeña capilla. Sobre el lugar, me imagino que es sobre el Nogal, claro, no sobre el Tebre. El Papa Pascual tuvo una suerte más bien geográfica porque el espectro, o solamente geográfica, el espectro de Nerón dejó de aparecer allí, en ese lugar, pero se mudó a otra parte. Vecinos indignados del nuevo barrio le dijeron que el muerto había vuelto. Era gente que vivía en las cercanías del Monte Sacro. Pero otros aseguraron que se había aparecido por los alrededores de la Piazza Sembione al final de la Vía Nomendana. En cada sitio, el Papa se hizo presente y se mandó ahí unos conjuros. Parece que funcionaron. La verdad es que los ciudadanos siempre atribuyeron más eficacia a los buenos oficios de la Virgen que a la enérgica ceremonia de expulsión de Pascual. Pero es indudable que la idea de pedir ayuda a María fue de Pascual II. Este Papa murió en 1118 y está enterrado en la Basílica de San Juan de Letrán. Un tal Pietro Lippi dijo una vez haber visto al fantasma de Pascual. Y ahí se armó. Lo condenaron a cien azotes por blasfemo. Entre latigazo y latigazo le fueron sugiriendo que ningún pontífice podía quedar a medio camino y que sólo los pecadores molestaban después de muertos. Así que un Papa no podía ser un fantasma reglamentariamente. No puede haber fantasmas de Papa. Con el tiempo los romanos quisieron honrar la capilla que se erigió sobre aquel nogal y Gregorio IX la amplió en 1213. Sucesivas mejoras fueron hechas por Sixto IV, por Alejandro VII y entre los siglos XVI y XVII Bernini, nada menos, se dedicó a transformar el lugar en una casa barroca. En 1642, bajo Sixto V, la primitiva capilla aumentó su planta hasta merecer el rango de iglesia. Y es la actual Santa María del Pópolo la que guarda el secreto imperial y algunas obras de arte. Hay dos de Caravaggio y una de Rafael. Según se dice, el altar mayor se erige exactamente sobre el emplazamiento de las cenizas malditas y en la cúpula unos relieves recuerdan junto a los pormenores de la historia recuerdan las ramas y las hojas del nogal embrujado. Esa es la historia. A mí me da miedo. Si alguno está escuchando este programa en Roma, no estaría mal ir ahora mismo a la iglesia de Santa María del Pópolo y después salir rajando. ¿Y quién sabe qué nueces comemos? ¿Quién sabe qué nueces? Si no comemos nueces de aquel nogal maldito. Dediquemos esto a Tea, la nodriza de Nerón y al Papa Pascual. Me cae bien por su nombre. Una persona que se llama Pascual siempre merece simpatía. Pero se lo dedicamos también porque más que erradicar al fantasma erradicó a sus adoradores que ya saben cómo son, ¿no? Empiezan viniendo unos poquitos y cuando se quiere acordar vienen los adoradores de Nerón y levantan el parqué para ser asado al grito de Nerón Nerón. Cuentan que en la alta noche por ahí se escucha en algún lado allí en el barrio de Santa María del Pópolo alguno que grita ¡Viva Nerón! ¡Caramba! Bueno, hemos ido a la discoteca y como se trataba de un nogal vamos a escuchar el árbol que tú olvidaste probablemente un nogal en la voz deliciosa de Suma Paz. ¡Gracias!